Hola amigos sean bienvenidos a la guerra número 11 de la temporada 34 y esta vez Jidai y Azazis nos enfrentamos a GT40 en el rematch Segunda ocasión en la que nos enfrentamos contra ellos y pues como les había mencionado no nos convenía tanto enfrentarnos a ellos No tanto porque sean los mejores sino porque no afectaba en nada Y bueno chavos dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de Youtube si todavía no lo han hecho Y ahora si continuemos con el video En esta ocasión me tocó la segunda pelea del camino 9 Decidí hacerlo así, originalmente me había mandado usualmente con Cosmicos Raiders en la primera pelea Y Warlock en la segunda porque pues este camino 9 ya saben que es muy pero muy común poner a estos dos luchadores Casi todas las alianzas lo hacen Yo sinceramente dependiendo de la alianza con la que nos enfrentemos Cambio algunas cosas Entonces pues bueno al final decidí mejor no darme la primera pelea de Void Porque así te podía yo llevar a Mister Fantástico Porque como ustedes pudieron ver tengo a Void en mi equipo ¿Por qué? Pues porque me toca el jefe Entonces decidí hacerlo así, de esta manera De todas maneras sobraba una persona en la primera sección No tuve complicación a la hora de asignar Y pues bueno bajamos ese Havoc sin problema alguno Ahora nos tocaba la segunda sección, el camino 1 Me potencié medianamente no por estas dos peleas que me tocaban que eran de mi camino Sino por el jefe Debido a que el jefe era la Mole Recuerden que la Mole en ocasiones activa protección Entonces no quieres estar súper súper potenciado Sobre todo utilizando a Void Que tengo ventaja de clase Y pues de por sí Void no hace mucho daño Pero dado que la mayoría del daño de Void es mediante las desventajas Entonces estaba yo tratando de no incrementar tanto mi fuerza de ataque Para que pues así no le activara la protección Entonces contra ese cimiento supremo La verdad fue súper sencillo Traté de ni siquiera hacer destreza Para que no se activara el nodo global Eso fue lo que hice Y al final pues perdimos un por ciento de vida Nada más haciendo algunas paradas y así Pero pues fue sencillo La verdad no me preocupé para nada Y para esta pelea chavos Me tocaba bajarme al Hulk Inmortal El Hulk Inmortal puede ser un poco tricky chavos Sobre todo si no sabes Que ojo Esto no sé si es un bug O así es como debería de funcionar La habilidad de Hulk Inmortal Pero ustedes van a ver que al final Cuando ya lo estemos bajando Hulk Inmortal por lo general siempre en guerra En algunas ocasiones no Dependiendo de las maestrías que estés utilizando Activa la inmortalidad dos veces Entonces hay que tener muchísimo cuidado No sé si es un bug Nuevamente lo repito O así es como debería de funcionar La habilidad de él Bueno El chiste es que le empezamos a hacer especial 2 No tenía suicidas Por lo cual tardé un poquito más en la pelea No quise cambiar maestrías de nuevo Ya las había cambiado antes Para jugar un poco arena Entonces dije no creo que sea necesario La verdad este Hulk Inmortal va a caer muy rápido No ha pasado ni un minuto Y ya lo tenemos al 1% Entonces aquí vean Activó la primera inmortalidad Se supone que ahorita Que se acabe la habilidad Se va a regenerar Y de ahí se va a morir Bueno Volvió a activar La inmortalidad Es la segunda inmortalidad Así es como yo siempre lo veo Y bueno Aquí ahora sí Ya se muere Entonces Mucho ojo Porque en ocasiones así pasa Casi siempre cuando peleas contra Hulk Inmortal Sobre todo utilizando a Warlock Entonces Bueno aquí activamos Las preluchas de Mister Fantástico Contra esta mole Porque Pues nos tocaba el de jefe Entonces curamos Ese 1% de vida Que teníamos con Void Que habíamos perdido Lo curé Por si las moscas Y bueno Ahora sí chavos Activó el potenciador De una barra de poder Para agilizar las desventajas De Void Tratar de No tardarme tanto En esta pelea Y chavos Les menciono Les digo Desde este momento Que Esta Ha sido la pelea Más rápida Que he tenido Contra la Mole Ahorita van a ver O sea Creo que Esta pelea fue Prácticamente Perfecta Perdí algo de vida Porque estaba bloqueando Unos cuantos golpes Haciendo paradas Etcétera Etcétera Pero El gameplay fue Perfecto Fue formidable Tengan en cuenta Que es una Mole Rango 4 Por 200 Entonces Esta hasta su Máximo potencial Esta Mole Sin embargo Lo estamos jugando Muy bien Estoy renovando Las desventajas De las preluchas De Mister Fantástico Aplicando también Mis desventajas Vieron ahí Que yo ya activé El miedo al vacío Por lo cual Incremento un poco Mi daño Y vean como Le está bajando La vida Chavos En ocasiones Es inevitable Activarle protección Porque lo derribamos Porque activa Su golpe fuerte Etcétera Etcétera Pero comparado A la última vez Que le dimos Al Mole de Jefe Recuerdan que En la La última vez Que le dimos Como estaba siendo Bien tricky La Mole Que ni siquiera Quería utilizar Este Especiales Etcétera Etcétera Bueno En esta ocasión Les digo Se me portó muy bien Todo esto siempre depende Mucho de la suerte Chavos Ya saben que Hay veces que los enemigos Se Bueno Los luchadores enemigos Se comportan de cierta manera O en otras no En una cita ayuda En otras no Etcétera Bueno Ya lo bajamos Abajo El 18% De vida Me quité La maestría De asesino Para que No perjudicaran Las cargas De roca Y vean Nada más Chavos No han pasado Ni dos minutos Y justamente Se va a morir Y pum Se murió En el minuto 3.01 Lo bajamos En un minuto Y 59 segundos Chavos Y bueno Antes de irnos Y dar los resultados Chavos Pues les enseño Esta pequeña pelea Que tuve Contra una tira De jefe En la alianza De MIBR Me tocaba Bajarlo con Hércules Habían mandado Un Kimping Pero les dije No Manden a un Hércules Y bueno Al final me mandaron A mi Tenía 12 cargas Yo con Hércules O sea 18 golpes Y ya le quitamos La mitad de vida Amigos Imagínense Vi que me pusieron Las preluchas De Mr. Fantástico Y yo dije Bueno Igual y me puede servir En algo No va a ganar Tanto poder Ni por dispersión Etcétera Entonces Pues al final Estuvo muy bien Controla esta pelea Estaba yo baiteándolo Para que tirara Sus especiales Y aquí Renové Las desventajas Ahora si lo baiteé Para que tirara El especial 1 Esa tira Y chavos Nada que decir De Hércules Hércules es una Preciosura De los mejores luchadores Y no es que el mejor De todo el juego Y bueno chavos Esto Estas fueron las peleas De mi parte Aquí tienen el resultado Al final Terminamos ganando Derrotamos a GT40 En el rematch De esta temporada De hecho Morimos dos veces Pero las cuales Dos veces Fueron solamente En el grupo 1 En el grupo 2 y 3 Terminamos en cero bajas Nuevamente Un donut Para mi grupo Back to back Prácticamente La verdad Fue muy buena guerra Les ganamos Igual en tiempo De hecho Y eso que GT40 Es de las pocas Alianzas Que tienen más Rango 4 Porque se han enfocado Más en subir Rangos 4 Defensores Que prestigio Y pues Los derrotamos Ahora si que Tuvimos dominada Prácticamente toda la guerra A pesar de que Nosotros morimos Primero Nosotros ya llevábamos Como 95 nodos Explorados Ellos llevaban Como 50 60 Más o menos Y este Luego luego de que Morimos en el grupo 1 Se murieron ellos también Y se empató la guerra De ahí Ellos volvieron a morir Íbamos ganando 2-1 De ahí ellos volvieron a morir Íbamos ganando 3-1 Y ya El grupo 1 Cuando estaba finalizando Volvió a morir Quedaron 3-2 Y ya de ahí No volvimos a morir El grupo 2 Era el único Que hacía falta Por explorar Porque pues recuerden Que tanto el grupo 1 Como el grupo 3 Siempre exploramos El mismo día Y pues La verdad que Pues igual Se siente chido Por haber ganado Pero pues Como les había mencionado En la guerra anterior No afecta en nada El que nosotros Hayamos ganado Esta guerra O sea Teníamos la obligación De ganar Para poder Seguir intentando Conseguir el top 3 O top 2 En la temporada Pero dependemos Mucho del matchmaking Dependemos De Kabam De que enemigos Les ponen A nuestros enemigos Si nos Enfrentan El top 2 Y top 3 Que vaya Yo creo que Si estamos en la posición 4 Lo lógico sería Enfrentarte a alianzas Más Que están arriba de ti En esta ocasión Nos tocó GT40 Que estaban en primero A pesar de haber perdido Contra nosotros Ellos se van a mantener En primero también Porque estaban Tres guerras Arriba de De nosotros Y pues Estaban dos Arriba de El segundo lugar Entonces No les afectó Nada el haber perdido Pero aun así Vaya que fue una guerra Difícil Y para esos Esos chistos Que digan Ay es que Esos veis Ya estaban ganados Ellos Fueron por esta guerra Y aun así Los derrotamos Pero si Entonces Vamos a ver Que nos toca En la última guerra Chavos El escenario Perfecto Para nosotros Sería Que GT40 Le toque Enfrentarse Ya sea A XK9 O D69 Que son los que están En segundo Y tercera posición En la temporada Y que nosotros Nos toque El otro O sea O XK9 O D69 Y de esa manera Si GT40 Gana Y nosotros ganamos Brincamos del cuarto lugar Al segundo Es posible Si Poco probable Si Pero pues No lo sabemos Hasta Que Las 5 de la tarde Horario de México Que es que se Encuentra guerra Así que chavos Nos vemos en el siguiente video Y Un saludo para todos Sus papás Y para todos los que son papás Un feliz día del padre Pásensela bonito En familia Es domingo Disfrútenlo Y Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye